Paludismo. Víctor Cáceres Lara. La noche iba poniendo oscuros toques de angustia en los ángulos de la habitación destartalada, donde el aire penetraba sometido a racionamiento riguroso, y donde la luz, aún en la hora más soleada del día, no alcanzaba a iluminar plenamente. Afuera, sonaba como temeroso de ser oído el chorro imperceptible de una llave de agua mal cerrada, la única llave para la sed de infinidad de personas que habitaban la misma cuartería. Un niño imploraba pan a voz en cuello, y la madre, probablemente por la desesperación, le contestaba su pedido con palabras groseras. ¡Cállate, jodido! ¡Nadie ha comido aquí! Ella, la enferma del cuarto destartalado, veía como la poca luz iba terminándose. No disponía de alumbrado eléctrico, y el aceite de la humilde lámpara estaba casi agotado. Ella no sentía ni un hilo de fuerza en sus músculos, ni una emanación tibia dentro de sus venas vacías. Un frío torturante iba subiéndole por las carnes enflaquecidas. Ascendía por la cintura, otrora flexible y delicada como los mimbres silvestres, y se apoderaba de su corazón que entonces parecía enroscarse de tristeza, estallando en una plegaria muda, temblorosa de emoción reconcentrada. La luz del día terminaba lentamente. En la calle se oían pisadas de gentes que iban, en derroche de vida, camino a la diversión barata, del estanco consumidor de energía y centavos, del burdel lleno de carne pútrida vendida a alto precio. En fin, de todas esas sartas distracciones que el pobre puede proporcionarse en nuestro medio y que, a la larga, lejos de ocasionar gozo o contento, acarrea desgaste, enfermedad, miseria, desamparo, muerte. Ella, ahora, en la tarde que afuera tenía gorjeos alegres, se sentía morir. Sentía que la pálida se enroscaba en su vida e iba asfixiándola lenta, implacable, seguramente, mientras un frío terrible le destrozaba los huesos y le hacía tamborilear enloquecidamente las sienes. Abandono total en torno de ella. Nadie llegaba con una palabra, con un mendrugo de cariño, con un vaso de leche. Ella misma tenía que salir, entre uno y otro de los fríos de la fiebre, a buscarse el pedazo de tortilla dura que comía, vacío en la imposibilidad de comprarse un poco de conque. En sus salidas pedía limosnas y las había estado obteniendo de centavo en centavo, tras de sufrir horribles humillaciones. Y ella no podía explicarse el porqué del abandono que sufría. Fue ella siempre buena con el prójimo, fue siempre caritativa y dadivosa. Por sus vecinas hizo siempre lo que pudo. A los niños los adoró siempre, quizás porque no pudo tenerlos. Pero era posible que la vieran muy delgada, muy amarilla. Quizás la oían toser y pensaban que estaba tísica. Ella sabía que la mataba al paludismo. Pero, ¿cómo hacer para que los demás no creyeran otra cosa? Mientras tanto, había que sufrir, que esperar el momento definitivo en que cesaran sus negras penas, sus infructuosas peregrinaciones, su terrible sangrar de plantas recorriendo los pedregales del mundo. En el techo empezaban a bailotear sombras extrañas. Las sienes la martillaban más recio y su vista se le iba hacia lejanías remotas. Una lejanía casi imprecisa ya, casi sin contornos, pero que al evocarla en lánguida reminiscencia la hacía sentir una voz de consuelo y resignación abriendo trocha de luz en lo más puro y en lo más íntimo de su vida. Vivía entonces sus días de infancia en la aldea remota que atesoraba fragancia tonificante de pinos, música de azorzales enamorados, olor de terneritos retozones, cadencia de torrentes despeñados, frescura de sabanetas empapadas de rocío, pureza de sencilleces campesinas impregnadas de salves y rosarios debutísimos. En la aldea losana y cándida vio cómo se levantaban sus senos robustos y cómo le vibraban las carnes a los primeros impulsos del amor, del amor sencillo, sin complicaciones civilizadas, pero con las dulzuras agrestes de los idilios del hongo. Después, sus anhelos por venirse hacia la costa soñada, insinuación de dichas y perspectiva en brazos de promesa cuando desde la lejanía se sueña. Las ilusiones prendían grandes fogatas en su mente sencilla y buena, y los llamados del instinto empezaban a quemar sus carnes morenas, turgentes, con un fuego distinto al del generoso sol de los trópicos. Empezó a deleitarse en la propia contemplación cuando, libre de la prisión del vestido, surgía a la luz la soberbia retadora de su cuerpo y cuando, crespos por la cosquilla de la brisa, como dos conos de fuego, se le escapaban los pechos de la prisión delicada de la blusa. Entonces conoció al hombre que avivó su fuego interior y la predispuso a la aventura en tentativa de dominar horizontes. Oyó la invitación de venirse a la costa como pudo haber oído la de irse para el cielo. El hombre le gustaba por fuerte, por guapo, por chucano, porque le ofrecía aquello que ella quería conocer, el amor y, además del amor, la costa norte. Allá, le decía él, los bananos crecen frondosos, se ganan grandes salarios y pronto haremos dinero. Tú me ayudarás en lo que puedas y saldremos adelante. ¿Y si alguna mujer te conquista y me das viaje? De ninguna manera, mi negra. Yo te quiero solo a ti y juntos andaremos siempre. Andaremos en tren, en automóvil, iremos al cine, a las verbenas, en fin, a todas partes. ¿Y son bonitos los trenes? Como gusanones negros que echarán humo por la cabeza, ¿sabes? Allí va un gentío, de campo en campo, de la lima al puerto. Un hombre va diciendo los nombres de las estaciones. Indiana, Mopala, Tibombo, Quelequele, esa rechito, lo vas a ver. Ella deliraba con salir del viejo pueblo de sus mayores, amar y correr mundo. Para ella su pueblo estaba letargado en una noche sin amanecer y de nada servía su belleza, acodada junto al riachuelo murmurante de encrespado lecho de riscos y de guijas. Quería dejar el pueblito risueño donde pasó sus años de infancia y donde el campo virgen y la tierra olorosa pusieron en su cuerpo fragancias y urgencias vitales. Así fue como emprendió el camino, cerca de su hombre, bajando estribaciones, cruzando bulliciosos torrentes, pasando valles calcinados por un sol de fuego entre el concierto monótono de los chiquirines que introducía menudas astillitas en la monorritmia desesperante de los días. ¿Y qué hombre era su hombre? Por las noches de jornada, durmiendo bajo las estrellas, sabía recompensarle todas sus esperanzas, todos sus sueños y todos sus deseos. A la hora en que las tinieblas empezaban a descender sobre los campos, cuando la noche era más prieta y más espesa, cuando la aurora empezaba a regar sus arreboles por la lámina lejana del oriente, ella sentía la impetuosidad, el fuego, la valentía, el coraje indomeñable de su hombre y sentía que su entraña se le encrespaban divinos pálpitos de esperanza y de orgullo. Llegaron, por fin, a la lima y empezó la búsqueda de trabajo. Demetrio lo tenía siempre porque por sus chucanadas era amigo de capitanes, timekeepers y mandadores, pero lo perdía luego porque en el fondo tenía mal carácter y por su propensión marcada a los vicios. Montevista, Omonita, Mopala, Indiana, Tibombo, los campos del otro lado, en fin, cuánto sitio tiene abierto la frutera conoció la peregrinación de ellos en la búsqueda de la vida. Unas veces eran las tareas de chapia, otras como cortero o juntero de bananos, después como irrigador de veneno cubierto de verde desde la cabeza hasta los pies, siempre de sol a sol, asándose bajo el calor desesperante que a la hora del mediodía hacía rechinar de fatiga las hojas de las matas de banano. Por las noches, el hombre regresaba cansado, agobiado, mudo de la fatiga que mordía los músculos otrora elásticos como de fiera en las selvas. En varias oportunidades enfermó él de paludismo y para curarse acudía con más frecuencia el aguardiente, todo en vano, la enfermedad seguía y suspender el trabajo era morirse de hambre. Trabajaban por ese tiempo en Kelekele. Ella vendía de comer y él tenía una pequeña contrata. Una noche de octubre, los hombres levantaban el bordo poniéndole montañas de sacos de arena. Las embestidas de Lulúa eran salvajes. Las aguas sobrepasaban el nivel del dique y Demetrio desapareció entre las tumultuosas aguas que minuto a minuto aumentaba el temporal. Quedó sola y enferma. Enferma también de paludismo. Con un nudo en el alma dejó los campos y se fue al puerto. Anduvo buscando qué hacer y sólo en los marinos pudo colocarse en trabajos que en nada la enorgullecían, sino que ahora, al evocarlos, le hacían venir a la cara los colores de la vergüenza. Miles de hombres de diferentes cataduras se refusilaban en su cuerpo. Enferma y extenuada, con el alma envenenada para siempre, dejó el garito y vino a caer a San Pedro Sula. El paludismo no la soltaba. Cada día las fiebres fueron más intensas y ahora se encontraba postrada en aquel pobre catre, abandonada de todos, mientras la luz se iba y las sombras atemorizadas le hacían extrañas piruetas. Cabalgando en las vigas del techo. Sus ojos que supieron amar son ahora dos lagos resecos donde sólo perdura el sufrimiento. Sus manos descarnadas no son promesa de caricia ni de tibieza embrujadora. Sus senos flácidos casi ni se insinúan bajo la zaraza humilde de la blusa. Pasó sobre ella el vendaval de la miseria y se insinúa, como seguridad única, la certeza escalofriante de la muerte. En la calle, varios chiquillos juegan enloquecidos de júbilo. Una pareja conversa acerca del antiguo y nuevo tema del amor. Un carro hiere el silencio con la arrogancia asesina de su claxon. A la distancia, el mixto deja hoy la estridencia de su pito y la vida sigue porque tiene que seguir.